Pero desde que estoy de novia de Miguel Ángel, todas mis desdichas han terminado porque él me llama a las cinco y media en punto día de colegio y de ocho a ocho y media sábados y domingos. Me llama y me dice cosas lindas y yo le digo que lo quiero y le canto canciones como Todas las noches sueño que me arrullas cuando despierto me siento más tuya y te bendigo bien de mi vida y cuando me da la gana le cuelgo el teléfono.